No se trata de una aventura histórica, de época, es una aventura contemporánea. Así que si hubiésemos enfocado la música al estilo clásico, con gran orquesta e instrumentos tradicionales, no hubiese funcionado. Al trabajar en música para el género de aventuras, no es raro caer en tópicos musicales de ese género. Así que en el proyecto hemos intentado hacer cosas que nadie hubiese oído antes. De modo que el compositor que elegimos fue Greg Edmundson, un tipo genial, un verdadero talento. Y además es el compositor de la música de la serie de televisión Firefly, la forma en la que utilizó instrumentos inusuales para apoyar la historia. Yo pensaba, vaya, creo que este tipo puede llegar a conseguir lo que estamos buscando. Como estás en una isla y no sabes dónde, y estás buscando algo primitivo, pensaron que sería entretenido usar instrumentos singulares que no suelen emplearse y utilizar otros más habituales, pero no de la forma normal. Y eso me pareció fascinante. Me gusta ese tipo de cosas, hacerte con toda clase de instrumentos étnicos extraños y peculiares y tocarlos de muchas formas. Es divertido. Dejó muchos espacios en la música y la llenó de ritmos y emociones. Es muy atractiva, tanto en melodías como en texturas, pero también muy maleable para nosotros. Podemos adaptarla al mundo y dejar que el mundo respire y que los sonidos de la selva se abran paso. Para el doblaje de Uncharted hemos utilizado unos 10 actores que trabajan y vienen del mundo del cine y de la televisión. Estatua de oro, peso 20 arrobas. Son unos 230 kilos, tiene que ser eso. El doblaje se ha hecho siempre y simultáneamente con el desarrollo del juego. Hemos tenido más o menos un proceso de unos 6 meses de localización del juego de doblaje y en estos 6 meses han sido un total de unas 80 horas de grabación aproximadamente. ¿Qué diablos ha pasado aquí? Estás atrapado, Drake. En este juego hemos traducido cerca de 80.000 palabras. Eso supone, en comparación con una película que son 3.000, un volumen mucho más superior de doblaje en este caso y de traducción. Que el señor se apiane de este lugar impío. Francis Drake. Debido al realismo que tienen los personajes, a la realidad que representan las imágenes, es más difícil el doblaje porque hay veces que cuando se dobla un personaje que solo mueve la boca es más fácil tener variaciones en la voz, en las palabras pueden ser más largas y más cortas. Pero aquí, sin embargo, te tienes que ajustar mucho más a los movimientos de la boca, con lo cual tiene que ser muchísimo más real, igual que cuando habla una persona en cualquier película de cine. Una de las cosas que tratamos de hacer en los juegos que creamos en Naughty Dog es exhibir las capacidades técnicas del hardware de PlayStation. Tenemos un equipo con los mejores ingenieros del sector trabajando en este juego y creo que vamos a poner el listón muy alto para PlayStation 3. Queríamos hacer un juego divertido, con montones de interacciones y mecanismos distintos, pero al mismo tiempo queríamos una buena historia, que Drake fuese un tipo real, un personaje que yo podría interpretar, con el que podría interactuar. Esa era nuestra meta y lo hemos logrado. Hemos creado una aventura de acción contemporánea ambientada en el mundo real. No es un juego de fantasía. Está totalmente basado en la realidad que conocemos. Y aún así, hemos rescatado el romanticismo original de las historias, de los cuentos, de las gestas heroicas. Así que todo eso se combina para dar una dimensión real al jugador-personaje con la que opino que el público va a conectar. Creo que tiene mucho valor salirse de la zona cómoda. No ir solo a buscar lo más obvio. Eso hace que todo sea más difícil, pero al final vale la pena. Consigues algo que nadie ha visto antes. Lo que más me gusta del juego es lo divertido que es jugarlo, perderse en el entorno, en el mundo que hemos creado, ¿sabes? Cuando te pones el mando en las manos es muy fácil empezar a pasártelo bien, ser poderoso, meterte en la piel del gran héroe. Te aseguro que el dorado vale más de lo que puedas imaginar. Ser, esta isla está maldita. Dios, no. Dios, no. Los que nos juegan a nuestro juego, al virtual y al real, pues por favor descubran dónde está el tesoro. Seguro que estos chicos lo van a descubrir. Gracias. 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 Gracias.